Buenos días, bienvenidos al segmento de salud de Comidoctor.com. Hoy nos acompaña la doctora Pamela Madrigal. Vamos a conversar sobre un tema que realmente es de interés para todo el mundo porque hay muchos mitos, muchas cosas que tal vez no quedan muy claras a la hora de que hablamos de fibra en la alimentación y lo importante de tener esta fibra para poder eventualmente prevenir enfermedades crónicas, que son cosas que hemos venido hablando en programas anteriores. Entonces, para profundizar en este tema, la doctora Pamela Madrigal nos va a explicar un poquito sobre qué es lo que tenemos ahorita aquí sobre la mesa para que ustedes tengan una alimentación todavía más adecuada en cuanto al tema de la fibra. Bienvenida, Pamela. Gracias, doctor, muchísimas gracias. Antes de empezar a explicarles un poquitito qué es lo que tenemos en la mesa, es importante que las personas sepan que los beneficios de la fibra están si uno cumple con la cantidad que normalmente se necesita, ¿verdad? En mujeres son de 25 gramos aproximadamente y los hombres necesitan 38 gramos. ¿Por día? Por día, exacto. Normalmente a las personas les cuesta mucho llegar a esta cantidad de fibra y no saben normalmente dónde encontrar la fibra, ¿verdad? O qué alimentos consumir. Por aquí tenemos lo que es un ejemplo de desayuno, ¿verdad? La gente normalmente consume el pan blanco, sin embargo, es un tipo, es un alimento que tiene cero fibra, entonces podríamos intercambiarlo por un pan con un poquitito más de fibra que ya un pan integral. En el mercado tiene 5 gramos, es lo que más he encontrado en el mercado. Y... Cada tajada tiene 5 gramos. De este tipo sí. Ok. Exacto. Entonces, los hombres pueden duplicar la cantidad a la hora de desayunar. Una mujer se puede comer una rebanada, un hombre dos, o bien los dos comerse las dos rebanadas. Como tiene 5 gramos, ya cumpliríamos en el desayuno con 5 gramos de fibra de esos 25 o de esos 38. Ok. Sí es importante que en las etiquetas veamos de los productos integrales que el primer ingrediente sea la harina integral. Ok. Eso es un dato muy importante. Continuamos con un ejemplo de merienda. Las personas usualmente quieren galletitas dulces en la mañana, ¿verdad? Sin embargo, una buena opción donde podemos encontrar fibra es en galletas. Estas galletas aquí tienen 3 gramos de fibra. Cuando estas por este lado tienen solo azúcar y se absorben muy rápidamente en el cuerpo. Ok. ¿Y cómo buscaríamos estas que tienen un alto porcentaje de fibra en el supermercado? Tenemos que ver las etiquetas nutricionales. Ok. Entonces, ojalá buscar entre 2 a 3 gramos de fibra por porción, que eso es lo que más o menos el mercado nos ofrece. Por este lado tenemos un ejemplo de almuerzo donde encontramos el arroz que tiene 0 gramos de fibra y por este lado tenemos los garbanzos que podemos, entonces, esto puede ser la alternativa. Una taza de garbanzos normalmente nos aportan 15 gramos de fibra, son de las cosas que más tienen. Ok. Los garbanzos, los frijoles negros, las lentejas tienen, son altísimos en fibra y también por aquí tenemos el arroz blanco que es una alternativa del arroz, perdón, el arroz integral que es una alternativa del arroz blanco. Ok. Sin embargo, hay personas que yo sé que les cuesta mucho quitar el arroz de la alimentación y por eso es importante que entonces tratemos de combinarlo con frijoles. Entonces, ojalá tratar de hacer 2 cucharadas de frijoles por cada cucharada de arroz. Ok, eso es importante. Claro. Claro. Otro ejemplo de merienda, en la tarde las personas buscamos cositas dulces, ¿verdad? Y un ejemplo son los suspiros que están en el mercado actualmente que son los que no tienen azúcar porque la gente se quiere cuidar. Está bien, sin embargo, podemos optar por opciones que son más altas en fibra como por ejemplo las almendras. Ok. O bien al combinar las almendras con una pera, la pera de las frutas que más fibra tiene, una pera nos puede aportar hasta 6 gramos de fibra. Mientras que esos suspiros de aquí van a tener nada más que químicos. Ok. En la cena podemos hacer lo mismo que en el almuerzo, ¿verdad? Tratar de consumir leguminosas o bien con las ensaladas, tratar de que las ensaladas sean a base de espinacas y no tanto de lechuga porque la lechuga, aunque es un vegetal, no es tan buena en tantos nutrientes como es la espinaca o la espinaca. Una taza, ojalá cocida, nos va a aportar hasta 8 gramos de fibra. Entonces son opciones que podemos las personas consumir durante el día para tener un consumo de fibra. Ahora, la pregunta, ¿la manera en que se cocinan los alimentos no afecta para nada si hay pérdida de fibra o...? No. No, en este caso más bien el cocimiento de la espinaca nos va a aumentar la absorción de esta fibra. Entonces, por eso es que para aprovechar mejor la fibra de la espinaca se recomienda cocinarla. Ok. Perfecto. Bueno, ya lo saben, realmente la fibra, como les decía al principio, nos va a ayudar a prevenir enfermedades crónicas, nos va a ayudar a mejorar en personas que ya tienen hipertensión, que tienen diabetes, ese tipo de cosas, pues a tener un mejor control de su enfermedad de fondo. Entonces es importante que tengan estas recomendaciones muy presentes y cuando vayan al supermercado las pongan en práctica para que eventualmente tengan un estilo de día, pues mucho más saludable. Así que muchísimas gracias, Pamela, por las recomendaciones. Mucho gusto, doctor. Y espero que nos veamos pronto. Así que muchísimas gracias. Recuerden que cualquier pregunta que tengan se la pueden hacer directamente a la doctora Pamela Madrigal en nuestra página web que es www.comidoctor.com. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias por ver el video.